¡Suscríbete! Es comiéndoos un minuto de anuncios ¡Un minuto! No es nada Comparado con las películas que se ven en la tele O sea, literal que si no vais a pagar Por ver al streamer Que es su trabajo, que está ahí haciendo unas horas de directo Para vosotros Es lo único que tenéis que hacer, esperar un minuto De esa media hora de partida En veros los anuncios Y si queréis No ver los anuncios, podéis apoyarle Monetizadamente, suscribiéndoos al canal Está muy feo Que os vengáis a otros canales solo porque él tiene anuncios No, es que él tiene anuncios porque es partner Si yo fuera partner, os comeríais incluso más anuncios Porque él os pone muy pocos Así os lo digo Sí, además que está feo Si quieres decirlo, está muy feo Quédatelo pa' ti, ¿sabes? Quédatelo pa' ti, o sea, piensa tú Madre mía, es que me tengo que tragar muchos anuncios Pero te callas O te lo tragas, o te vas a otro canal Porque no tenga anuncios o lo que sea Pero no lo digas, porque eso está horrible Porque literal, que él está haciendo un trabajo Estando aquí Y se está quitando de otro trabajo Que YouTube por estar aquí ofreciendo contenido En directo Y después decís Es que Caramelo nunca está en directo Es que si decís esas mierdas Menos va a estar Me dice que es coña Hombre, es coña Pero no dices aquí Y te vas a otro canal a decirlo En plan No es coña No lo has dicho de coña Lo has dicho de coña ahora Que te has salido escaldado Porque no te esperaba Que yo te contestara así Pero yo tengo dos o varios, ¿sabes? Y yo contesto lo que me sale de los narices Estos muertos Cuando me cabreo Juego mejor Ten cuidado Porque por esta Eso Bueno, va a ver más Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, bro Muchas gracias No, pero Oscar No se lo veis Que es una mentira Si le va a bloquear Y va a banear Ay, madre Madre, paré, compañero Le han regalado a su Sí Bueno, mira Sabes que en este caso Me apoya el Luisco Luisco, aquí tienes un corazón Así Hombre, iba a decir Que no te cabe en el pecho Pero sí Porque mides un 1,92 O sea, es para hacer de sobra Literal Que sí Que yo ahora Vamos a ver Que yo sé que los que estáis aquí Viéndonos a los dos Es por apoyar a los dos Que no es por los demás Sabes, era por él Que es en plan Que vengas a otra persona Solo porque él tiene anuncio En plan, tío Me parece de ser un pedazo de rata Así te lo digo Y al menos una cosa Al menos Al menos cállatelo No, no, me refiero Que al menos yo digo Cuando voy a poner anuncio Porque la gente En plan, mete los anuncios Y no dice nada Y luego dice Uy, me come el anuncio Digo, sí Lo tienen en el stream deck Le dan y no dicen nada Sí Él, cada vez que termina una partida Que ya no hay contenido Entonces los pone Hay mucha gente que los pone En medio de partidas Y os perdéis parte de la partida Por no ser suscriptores Y a chuparla O sea Os lo he dicho Que no dicen cuando van a poner anuncio Está muy feo Yo también me llamo Luis Y me da un 88 Pero, mira Nando A Luisco lo conocimos en persona Hace unas semanitas Bueno, no sé Igual así hace menos y tal Es enorme Enorme Es una viga Pero en plan súper grande Porque es que encima Es Una viga Es que es enorme Es que, no, en serio Es muy grande Sí, sí Mira, yo lo conocí sentado, ¿vale? Porque cuando llegué a la quedada Él estaba sentado Digo, ah, pues mira Me ha pasado el nombre de corriente Se levantó y dije Ande, me vas Lo mismo que pasa conmigo Pero al revés A mí cuando yo me levanto Se dan cuenta De que soy súper bajita Literal Sí, en plan De hecho Los que vayáis a la Games Week Me veréis Pues vamos a ir a la Games Week Y diréis What the fuck Es muy bajita Dice que hago un minuto de anuncio Es mucho Cualquiera se enoja Christian, ¿cuánto tiempo llevas aquí viéndome? Actualmente Literalmente Pongo anuncio cada media hora O sea Un minuto cada media hora Créeme Si queréis, mira, vamos a hacer una cosa Si queréis lo hago como lo hace toda la gente Pongo anuncio cada 10 minutos Estemos en partida Uno versus algo Lo que sea Cualquier ronda ¿Verdad que pronto vienen los lloros? Es que es absurdo Lo he dicho Si no quieres ver anuncios Paga Es así O sea, no estás pagando Estás viendo contenido Estás entreteniéndote Estás haciendo tal Estás aprendiendo Esos que están dentro Cuidado ¿Dentro de dónde? No sé Ha suena una Ela O no sé si De que ha suena Ela Voy a apoyar a Sofía De que ha apoyado a Ela Cuenta Tenemos un dormitorio Dentro, ¿vale? Dentro, dentro Dentro Muerto Sorry, tío No llegué a tiempo Coño, por detrás Por detrás, tío Vale ¿Dónde es? Está Twitch Ah, sí Se ha acabado Bueno ¿Dónde es? ¿La has marcado? Vale En la puerta En la puerta Ok Hola Vale Vale, creo que es largo Zonda arriba Vale Por arriba La cabalidad Corre, tío Corre, bro Corre Corre Ya Gracias Estaba plantando Seguramente Lo malo es lo que podía haber hecho ¿Alguien info? No, te voy a decir que eran bastante malos Me ha encantado lo de buenísima Menos a los que ahora cuando estoy aquí Uno versus tres Le pongo anuncio Hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso está feo Y carame lo que se acabe verano Ojalá, tío Ojalá Madre mía Tengo ganas de que se acabe Es que hace mucho calor, tío Pero mucho calor A ver Es que para los autónomos no hay verano Quiero decir No es lo mismo que para vosotros Que tenéis clase Trabajo Lo que sea, ¿sabes? Nosotros literal Que hemos estado trabajando todo el verano No Yo no noto las diferencias Se llama Peter Se llama Kirsa Moonlight ¿Vale? Kirsa Todos juntos ¿Verdad? Sí Kirsa Moonlight Mira como Esta está adaptada en su esmur ¿Vale? Así en plan En vez de Akira Kirsa ¿Vale? Con K de kilo Kirsa Moonlight Sí Me ha extrañado súper O sea Me ha parecido surdo Oscar Dice Se pone a abrir con termita Sí Pero eso he dicho Digo Es que son malísimos O sea ¿Qué cojones se pone a hacer eso? Es más Lo peor no es eso Lo peor es No está en abajo ¿Vale? Vale Yo pensaba Digo Vale Va a hacer una distracción Y así va plantando Lo que sea Nada, nada Ha hecho una distracción De los cojones Porque literalmente ha hecho No están en dormitorio Tampoco Ah, sí Muy raro ¿Egual están en torre? No tiene pinta ¿O torre o cocina? Cocina tampoco Eh, torre Torre Tienen torre Vale Creo que sí, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Han tardado bastante En entrar Pero sí Sí Corre, bro Vale Drones sagrados Vale Lo malo de que está ahí la bomba En plan Esa bomba la de B Es que si está abierta A ventana no te entera Es súper castaña Dice, yo me doy unos 74 Soy bajito Yo me doy unos 74 Tampoco soy muy alto Bueno, lo justo Ahora, un 94 Me parece exagerado Sí, sí, sí Escucha aquí algo, tío ¿Y aquí qué es? Dos en meeting Meeting, dos, vale Bueno, uno Dos meeting Vale, uno meeting Uno, uno Me has jugado entonces Que te cagas Estamos en B Podemos plantar en B, ¿vale? Si vas a rappel Bueno, planta, planta Siempre mal Bueno, si te vienes aquí Con los amigos Perfecto ¡Ey! Qué asco de herbarricadas En serio Vale, vale No, está perfecto Está perfecto Ok, meeting Vale De aquí tenemos puesta la Toma ¡Qué fraguer! ¡Fraguer! ¡Tóxico! Bueno ¡Olé! ¡Olé! Buena partida, chavales Perdona que me haya cargado Nada Una baja es una baja ¿Quién coge torre en Oregón? Es muy fácil plantar Coger capital Listo ¡Rorro! Tampoco te creas, ¿eh? Sí, hay defensas bastante chulas En torres O sea, me refiero en Oregón Pero en la zona de torres Lo bastante chulas Placer, compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!